¡Suscríbete al canal! En esta fecha, un abrazo gigante para él. Yo saludo también a los aficionados y a los colegas que han estado hoy en un homenaje en el monolito que recuerda al pato Osvaldo Morresi. También para aquellos que trabajan para mantener el monolito en perfectas condiciones en la chicana donde se produjo el accidente, hoy se cumple un nuevo aniversario. También para la familia Cifra y la familia Lozada, en un difícil momento, vaya a nuestro saludo, es una jornada realmente muy complicada para ellos. También el saludo para toda la agrupación Neusebio Marcilla. La semana pasada se cumplió también un aniversario del fallecimiento del gran Neusebio, el caballero del camino. Así es. Bueno, se vive el TC en Concepción del Uruguay. Se viene y se van a mover los autos. Y piel de gallina a partir de este momento para disfrutar el turismo carretera. Señoras y señores, se viene el TC con este ordenamiento de partida en la voz de Tenaglia. 25 vueltas o 50 minutos, la primera fila para Agustín Canapino y Germán Todino. De la fila número 2, largan Santiago Mangón y Marcelo Agrelo. Comparten la tercera, Julián Santero y Mauricio Lambiri. De la cuarta, Cristian Iván Ramos y José Manuel Lucera. La fila 5 para Esteban Gini y Jonathan Castellano. En la sexta, Juan Cruz Benvenuti y Juan Martín Truco. Fila número 7 para Nicolás Bonelli, Diego Cientini. La octava, Juan Bautista de Benedicta y Gabriel Ponce de León. Con parte en la novena, Ayrton Londero y Kevin Candela. En la décima, Emanuel Muriatis y Facundo de la Mota. Fila 11, Marcos Landa y el bicampeón, Mariano Werner. Fila 12, Leonel Pernilla y Emiliano Espataro. En la 13, Alan Franco Ruggero con Gastón Ferrante. Fila 14, Andrés Jaco, Juan Tomás Catalan Magni. En la 15, Juan José Barlín, Federico Iribarne. En la 16, Juan Pablo Giannini, Gastón Mazzacane que viene de ganar. En la fila 17, Valentina Aguirre y Pablo Constanzo. En la número 18, Matea Nolesi, Juan Martín Bruno. En la 19, vemos en pantalla Martín Serrano y Cristian Ledespa. En la 20, Sergio Aloy, Norberto Fontana. A la fila 21 les pertenece. Y en el lugar de Facundo Arduzzo. En la 22, Diego de Carlos Augusto César Tito Carinelli. En la 23, retorna Leandro Mulet y Cristian 12. Fila 24, para Matías Rossi, Nicolás Trosset. En la fila 25, Juan Martín Ponte y Josito Di Palma. 50 protagonistas, tercera fecha de la temporada. Todo listo, todo preparado. Vamos a hablar para todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que contento de largar en séptima posición. La realidad es que tengo una gran herramienta. Estamos muy parejos con los dos autos. Y bueno, yo creo que podemos hacer una linda final. La idea es tratar de dar todas las vueltas. Priorizar, llegar, hacer experiencia. Lo decíamos, lo de Iván Ramos, ¿eh? No es esta carrera. Viene haciéndolo de la primera carrera de Viedma. Con un gran presente. El piloto que viene surgido del TC Pista. Quizás le falta redondear el fin de semana. Pero ya está demostrando las cualidades que tiene conductivas. Y ahora sí, ACTC Media TV te regala para vos que estás en casa. Cuatro cámaras a bordo con Todino, con Mangoni, con Canapino. Y con Mauricio Lambiri. No nos olvidemos, tenemos cámara a bordo con Julián Santero. Ahí al ras del piso. Está listo Tenaglia. Está listo Pérez Pérez. Estamos listos en la décima edición del TC aquí en Concepción del Uruguay. Ahora sí, dos curvas finales para el inicio de la tercera fecha del turismo carretera. Los últimos ganadores. 2018 Castellano, 2019 Benvenuti, 2020. Repite o Castellano. Entre 80 y 90 las velocidades de larga. 10 metros entre fila y fila. Auto, sala, par. Alerta. Alerta Fefocams que se viene a la final del TC. Canapino por adentro. Todino por afuera. Atención a Recifes. Atención Rivera. Se larga el TC. La categoría más importante de la República Argentina. Se apaga el semáforo. Alargaron. Pico bien Canapino. También lo hizo la Rivera. Se van aplaudiendo en segunda fila. Va Todino por afuera. 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 Por afuera Todino. No lo pudo aguantar a Canapino. Y por eso el titán está adelante. Canapino. Está adelante. Segundo Todino. Tercero Mangoni. Una bárbara largada que hemos visto. Se están encolumnando. Una largada prolija además. Y fíjense como Mangoni está tratando de presionar a Todino para favorecer a su compañero de equipo. Sí. Fíjense lo larga que es la carrera. En las cinco primeras filas no ha variado el que ha ido por afuera. Obviamente se mantienen las diez posiciones en las tres primeras curvas de carrera. Y ahí está tratando de formarse la fila india interminable del turismo carretera. 50 vehículos en Concepción del Uruguay. En la cinta asfáltica. Pero adelante de todos. Está Agustín Canapino. Segundo Todino. El líder del campeonato con tan solo 21 años. Cuando Cullero va intentándolo por afuera con Ferrante. Vamos a ver si lo puede lograr. Cuando Catalán se quiere samuller por el lado interno. Con Andy Caco se puso de costado de Iribarne. De costado de Iribarne a Pastorear. A un costado lamentablemente el piloto de J.P. Pareciera que fue solo. Que a la hora de presar el inicio del freno. Como que se bloquea una rueda y sale para adentro. Principal avance. Espataro que lo supera justamente. A Pernia está. Pernia 23. Espataro 24. Peleando todavía la posición entre los dos. Y Ciantini que se le tira por adentro a Bonelli. Lo supera en este punto. Entra la reta principal. Llega el Luis Paua. Reconcepción del Uruguay. Pasa la favorita del TC. Van a la curva número uno. Gana Pino Todino. Y Mangoni es el podio de todo el momento. Pero solo por ahora. Porque viene Agrelo. Con el maquempar. Porque viene el piloto de Alifraco también. Porque viene el Mendozino volador. Saltero. Cada piloto analizando su puesta a punto. Y principalmente la tendencia del auto en esta primera vuelta de carrera. Cuando vemos nuevamente lo de Ferico Uribar. Y fíjense. Inicia el freno. No, no. Valentina Aguirre me da la sensación de que lo toca. Me da la sensación de que lo toca en la cola de la Dodge. Y sale espantado para el lado interno. Lo decíamos. Las sensaciones de cada piloto. Casi 80 litros de combustible para el inicio de la carrera. Las tendencias del auto van a ir cambiando a medida que van pasando las vueltas. Con el segundo motor. Porque se rompió en entrenamiento. Werner está en el puesto número 21. Giannini está en el puesto 31. Lo acaba de superar a Pablo Costanzo. Y alguno que se llevó el conito. Alguno que no le gustó donde estaba. Y lo corrió un poquitito más. En Concepción del Uruguay. Joana Calapino. Recuperando Di Palma. Sí. Porque aprovecha el quedo de Iribar. Le lo pasa a Ponte. A Carinelli. A Trocet. A Rossi. A 12. A Arduzzo. Di Palma está a 43. Ya lo hizo en Viedma. Di Palma. Ya lo hizo en Viedma. Largar en el fondo y avanzar. Lo mismo. Pierde posiciones Pablo Costanzo con Juan Pablo Giannini. Lo mismo de Massacane con De Carlo. Hasta ahora los 15 primeros se mantienen en la posición de largada. Así es. Ahí pasa Canapino. Segundo. Viene Codino. Mangoni. Tercera colocación en la recta principal de Concepción del Uruguay. Agárrate fuerte. Te llevas antero. Fíjense en tránsito de la curva número uno. Es una pequeña dosificación en el inicio. Después pleno acelerador. Curva número dos. Veamos al piano interno. Salimos hacia afuera. Y recta puesta de Concepción del Uruguay. Hay récord de vuelta de Canapino. Giro número dos. Minuto 28. 0.39. Le saca siete décimas a Todino. Le saca un segundo tres a Santiago Mangoni. Fíjense las diferencias con clasificación. Perdón, Fefo. Casi tres segundos. Estamos por encima. Todo depende. 25 vueltas de carrera. A no de gastar el auto. Que esto es largo. Muy largo la carrera del TCD. Falta una vida todavía. Falta un montón realmente. Gana Canapino. Segundo, Todino. Tercero, está Mangoni. Se le viene con todo a Grelo. Ojo con esta situación también. Y Lambiris que también se viene. Y también se le viene a Urcera. De a poquito a Ramos. Y Gini hace lo propio. Y la fila indeterminable. No para de pasar autos. En esa variante. El turismo carretera. Se presenta a tercera fecha en Concepción del Uruguay. Gana Canapino solo. Por ahora se le vienen todos. Ganó dos lugares más Jocito de Palma. Sí. Sobrugal de Imbulete. Está 40 más acá en la carrera 41 de Palma. Y hacen el mismo radio de giro en este momento. El landero es el que lo ataca a Candela. El que lo sacaba a la trayectoria. Ese torino amarillo que veíamos. Podríamos apreciar cómo lo sacaba a la trayectoria. Como para intentar un sobrepaso. Pero claro está. Que nadie puede exigir más de la cuenta. Donde dejan la puerta abierta. Se le meten todos. Sin llegar al tiempo récord de Canapino. Pero ahora Todino es el más rápido en la pista. Le devuelve Canapino la gentileza. Hay seis décimas ahora entre uno y otro. Bueno. Curva número dos para Agustín Canapino. Es un tránsito de muy buena velocidad en el inicio. Vamos a la recta opuesta. A la parte ondulada donde se ha mejorado el circuito de Concepción. Y ahora sí. A la curva constante que tiene. Fíjense cómo se espera. Prioriza mucho el tránsito interno. Y ahora sí afuera. Y a liberarlo. Ahora sí. Plena aceleración para salir de este sector. Y ingresar a la parte más trabada que tiene el circuito. Esta va a ser una parte muy importante de mitad de carrera en adelante. El auto va a empezar a tener de una tendencia de trompa. Va a pasar a consumirse el combustible. Y ahí sí empezar a liberar el tren trasero. Un par de novedades. Carinelli a boxes. Complicaciones para el de Corzuela. Benvenuti pudo con Gini. Benvenuti noveno. Gini décimo. Y con este resultado Todino se mantiene en la cima de la tabla de posición. Ya decíamos problemas para Juan José Barlín. Puesto 48. Está perdiendo rendimiento. Está ahora los Toyota Camry. Puesto 27 para Jacos. Puesto 40 para Patea. Se tiene que defender Santero. Se tiene que defender de los ataques de Lambi. Que lo busca por todos lados. Recta principal en este momento. Gira para el espejo. El Benvenuti número 2. Qué lujito que da 7C media de TV. A la izquierda Santero. A la derecha. La pantalla. La cámara en el tránsito de él. Justamente Santero el más rápido en el giro 4. Así como Canapino hizo el récord en la vuelta 2. Todino se destacó en la vuelta 3. Ahora el más rápido en la pista es Santero. Que está ubicado quinto en la carrera. Y ahí están usando toda la cinta fábrica. Todo el piano como se debe hacer la curva número 1. No pernilla que se defiende de espantano. Hijosito. Hijosito Di Palma que sigue avanzando. Lo superó a Massacane. Ahora Di Palma está a 39. Justo detrás de Serrano y de Norberto Fontana. Increíble lo de Josito Di Palma y el Sabino Sport. Tienen el potencial como para estar adelante. Pero por una cosa u otra se terminan complicando. Sí, cómo está el de Concepción del Uruguay. El local puesto 14 para Nico Bonelli. Y ahí está Canapino. No se puede separar un poco más de lo que quería hacer con Todino. Pero hay que ver su estrategia. Acá viene Ugalda. Acá viene de Carlos por afuera. De Carlos por afuera. De Carlos por afuera. Se le va a animar. Y se le animó nomás por afuera. Pero se quedaba sin pista. Tiene que traerla a Chevi. Pegarle el volantazo para el lado interno. Si no se iba a ir afuera. Y detrás de él tiene a su compañero de equipo Arduso. Arduso que está 44 y Trocel 45. Tanto Trocel como Rossi habían parado el boxeo a cambiar neumáticos en la serie. Así es. Por eso el retraso de cada uno de los participantes. Nuevamente. Una vuelta más. Una vuelta menos. Señoras y señores. Recta principal. Cinco vueltas de 25. Falta un montón. Cuando va Catalán. Catalán, 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 Catalán por afuera. Se aplaudieron. Y no le va a quedar el hueco a Catalán. Se le puede llegar a meter Andy Jacos. Luchas. También en mitad del pelotón. Que podemos apreciar. Gracias a todos los camarógrafos de ACTC Media TV. Closamente la trayectoria Andy. Pero para asustarnos más. Porque esta curva es imposible ir por adentro. Se retrasa el puesto 21. Mariano Werner. Detrás lo tiene a Pernia. Y detrás de este viene Emiliano Espantaro. Así es. Fijate. Y Andy Jacos. Perdón. Que sigue intentando. Que sigue buscando. Después está el Torpedo de Recife. Estoy hablando de Valentina Aguirre. ¿Cómo están los campeones del TC? Moriartis puesto 19. Werner puesto 21. Ledesma puesto 34. También lo vemos a Fontana peleando la posición 38 con Serrano. Y otro campeón. Gana Peno está primero. Ganando la carrera con ocho décimas de ventaja sobre Germán Todino. Y Serrano. Serrucho, Serrano que vuelve el turismo en carretera. Quiere ir por la posición de Bruno. Se le tira para adentro. Cambia, 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 cambia. Se pasó un poquitito. Le quiere devolver la gentileza. La cuerda es para Serrucho. Y Serrano. Y Serrano. Y Fontana también quiere hacer de las ullas el ex Fórmula 1. Vamos a ver si la Racing Facebook se tira para adentro. Cambia, 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 cambia. Fontana. Fontana. Lo Fontana. Aprovechó el milímetro. Avanza en el clasificador. No va a ser cosa que no empiece a valer la maniobra. Con un enorme trabajo para la puesta a punto del auto. Norberto Fontana de ayer a hoy. Puso en el freezer la ventaja Canapino. Pero tampoco se le puede escapar a Todino. Hay siete décimas. Se mantiene esa diferencia entre el puntero y el segundo. Con Mangoni viendo que puede hacer el tercero. Segundo seis. Se le vinieron a Ramos. Todos a Ramos se le vinieron también. Ojo, fijate la diferencia que hay entre Lambirici y Cristian. Iván Ramos se vino con toda dulcera. También Benvenuti, también Gini. Y Castellano truco con la coloradita. Todos. Y el último de Ramos. Claro, está ganando el segundo pelotón Ramos. Que está tres segundos y medio por detrás de Lambiri. Que es el fulgón de cola del pelotón de vanguardia. Sí, buen avance Benvenuti. Quien está peleando también el campeonato. Recordemos, largó posición número once. Ha superado tanto a Gini como a Castellano. Está noveno. Y ahí está Vila Indy interminable para el turismo carretera. Ramos se tiene que defender. Tiene que cuidar. Está defendiendo como fue esa colocación. Viene no solo a disfrutar del turismo carretera. Viene a ser protagonista. Quiere resultados. Quiere puntos importantes en el ETC. Hasta aquí autos sin visos aparentes. ¿Cuándo van los vecinos? Ah, bueno. Ah, bueno. Se van a encontrar ahora los vecinos. Porque aparece Dispalma tirándose por adentro. Y lo va a tener a Norberto Fontana. Tantas comidas juntos. Tantas juntadas en el Recife. Y ahora a pelear por una punción. Es excelente el tránsito de Dispalma. Principalmente la potencia y regularidad que tiene en las primeras vueltas. Pero siempre por adentro. Vean cómo se van anchos los otros. Y él prioriza a los derrotes. Ancho. Aló afuera. Aló afuera. Va a tener que volver a la cinta fáctica. Pero ya la trompa muy dañada. Constanzo también con inconveniente ese. Pablito Constanzo. Otro que viene a marcha lenta. Seguramente encaminándose a la zona de boxe. Y Dispalma. Y Dispalma lo Dispalma también. Josito con la atenta mirada de Donato y Valentino. Sus hijos que están en el autódromo. Recuerdan, largó en el puesto número 50. Sí. Está peleando el puesto 35. Está con Serrano, con Fontana. Y él allí en el puesto 34, 35 y 36. Sí, 14 posiciones en 7 vueltas de carrera para Josito. Con excelente el peloto de Recife. Y Constanzo con inconvenientes. Cuando el Rayo Massacán era ahora el que intentaba el sobrepaso con Bruno. Acá se viene defendiendo como puede Ramos de los ataques de Urcera. Ahí en mitad del pelotón. Fijate. Van luchando todos. Entregando a todos. Y ahí encontramos a Bicampeón. Por primera vez en la carrera, el más rápido es Santiago Mangoni. Que está tercero, siete décimas por detrás de Todino. La necesidad de Canapino es que justamente Mangoni comience a mostrarle el auto, a presionar a Todino. Un Todino que está cómodo en esa segunda ubicación por lo que representa el función del campeonato. Va Werner. Va Werner. Va con Londero. Va a intentar por adentro. Estire, 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 estire. Werner. Werner por adentro avanzando en el clasificador. Clasificador también se animó y fue por adentro. Estamos hablando que algunos autos comienzan a tener vicios antes que otros. Y se nota. Y comienzan las superaciones. En ese caso es el auto de Londero. Perdió posiciones tanto con De La Mota, con Moriarty, como con Werner. Ramos, 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 Ramos. Con inconvenientes. Zona de boxe. No te la puedo creer. Ramos no puede redondear un fin de semana. Tiene un potencial tanto ahí como el equipo realmente sorprendente. Cuando va Castellano. Cuando justamente su compañero de equipo va intentándolo con el tubo Chini. Tuvo que hacer una maniobra defensiva el tubo. Vamos a ver si Le Quilmes puede aguantar los ataques del piloto de Lobería. Va la máquina número 10. Cuando Benvenuti lo ataca a Rosera. Señoras y señores, se picó la carrera. Se puso interesante. Claro, lo que veíamos recién de Ramos lo hizo retrasar a Gini un poquito en la salida de la recta. Aprovecha Castellano, lo sigue el truco. Se divide el peloto. Rosera en el segundo peloto a dominar. Ramos que tenía su mejor resultado. Estaba séptimo en este momento de la carrera. Aló también en la zona de boxe. Se vino Santini, se vino Boneri. Se le vinieron todos. Fijate, en este intento de ataque para Castellano. También se viene Trujito. Se puso linda la carrera en este momento. Gini lo va atacando Benvenuti. Benvenuti que en la vuelta anterior lo atacaba por todos lados. A Rosera se tiene que defender. También veíamos cómo Sergio Aló hacía su ingreso a la zona de reparación. Sí, fíjate, fíjate cómo viene este pelotón. Trata de cuidarse el piloto del sur de la República Argentina, que la semana estuvo en Italia probando una Ferrari. Y acá está, en el turismo carretera, tratando de hacer la suya. Se quejaba de una tendencia del auto con su equipo McIntyre en el día sábado. Y ahora se viene defendiendo Benvenuti. Ya decíamos, se corta el pelotón, ¿no? Hasta el puesto 6 que viene Lambiri girando por debajo del minuto 30. De Urcera hacia atrás ya, por encima del minuto 30 y medio. Claramente Bruno viene con algún inconveniente. Viene perdiendo rendimiento. Ya lo superó el Rayo Masacane. Ahora en este momento lo hace Arduzo. Viene cayendo en el clasificador de Cime. Se le cortó el acelerador a Ramos. Gracias, Nico. Era importante saberlo. Realmente un pinotazo. Este joven talento que tiene el turismo carretera y el automovilismo argentino. El público que ve el pasar de los autos del TC. De la máxima, de la más importante. Y ahí pasa Ramos. Mientras tanto adelante sin cambios. Las mismas diferencias de vueltas anteriores. Casi la misma de Canapino a Todino que de Todino a Mangoni. Y casi igual que de Mangoni a Grelo. Son los cuatro de vanguardia. Además de Santero y Lambiri. Este es el pelotón de vanguardia. Después de Lambiri sexto, hay seis segundos para encontrar el séptimo. Que es Ursera. Bueno, obviamente para Todino como para Mangoni a Grelo. Mantener las diferencias con Canapino. Vamos a ver si están poniendo todo. Obviamente están siendo regularidades para apreciar de mitad de carrera. Esta es la otra carrera. Muy buena vuelta. Impresionante el parcial 3. Más rápido que Canapino. Dale. Excelente. Decíamos el avance de Manuel Moriarty. ¿No? El campeón del turismo carretera. En comunicación con Federico Raffo. Su ingeniero técnico y deportivo. Viene rápido el Mago. Así es. El campeón del 2009. Pero acá vienen los manotazos limpios. Acá se vienen defendiendo. Acá está la acción. Acá está la lucha. La pelea del turismo carretera. Por dulcera se tiene que defender de Benvenuti. Los dos pilotos del sur atacándose. Y uno se defiende. El otro ataca. Y viene Gin. Y viene Castellano. Y viene también Truco. Y más atrás viene Ciantini. Trata principal para ellos. Pasan de esta manera. Realmente no hay diferencia entre ellos. Los saca la trayectoria del tubo. Para intentar sorprender. Para intentar molestarlo. Buscar el error de Benvenuti que no se equivoca. También saca el auto para evitar estar justo por debajo de la cola del rival. Y perder tanta carga en el tren delantero. Entonces van cada uno especulando. La temperatura de los frenos. Temperatura de neumáticos. Y tener buena carga en el tren delantero. Sí, lo vemos. Nuevamente maniobra defensiva. Va para Lucera. Lo encontró. Lo encontró. Lo metió. Lo metió. Lo metió. Lo metió. Lo metió. Encontró el hueco. Encontró la puerta abierta. Y Benvenuti. Benvenuti por adentro. Bienvenido. Le dijo. Y esto. Y esto. Y esto es una maniobra. Y esto es una maniobra a Patrick. Tiene olor a maniobra a Patrick. Y me va a decir la producción. Pero me gustó. Me gustó. Como lo buscó. Lo atacó. Todas. Diez vueltas fueron. Y lo ejecutó. Claro. Porque cuando Lucera quiso cerrar la puerta. Benvenuti puso el pie. Y dejó el hueco justo. Para poder dominar esta situación. Y maniobra a Patrick. Entonces. A un Benvenuti que se animó. Que se la jugó. Y se la ganó. El análisis de la segunda curva. No. Una Lucera que está utilizando mucha pista. Principalmente muy ancho a las salidas. Excelente lo de Benvenuti para superarlo. Para acortar diferencias con Lambiris. Y escaparse. En media vuelta. Y siempre destacamos. Esa fue la consecuencia. De una maniobra que empezó mucho antes. Que gestó mucho antes. Y se dio cuenta. Tanto el que ataca. Como el que la defendía. De la posición. Mirá Bonelli. Mirá Bonelli. Mirá el local. Mirá el entrerriano. Como quiere ir. Como quiere zambullirse. Por el lado externo. Busca el error. Busca que doble. Abierto Cianti. Para hacerle el cambio de trayectoria. Para hacerle la tijera. Y mirá como Benvenuti también se fue escapando. Y de Benedetti. Que viene endemoniado. Que viene realmente colgado también. Para pegarse detrás. Del Ford de Concepción del Uruguay. Y vemos también la diferencia en metros. Entre el primero y el escolta. Lo dijimos en el freezer. O sea. Canapino acelera en la medida que acelera Todino. Lo justo y necesario. Para no gastar el Chevrolet número 3. Que comanda las acciones. Puesto número 15 para el juninense. Gaby Ponce de León. Número 16. Moriartis Candela. Número 17. Hay cambio entre el compañero de equipos. Sí, va el tubo. Va el tubo. No lo puede llevar a Urser en este momento. Me da la sensación. Que es quizás. Quizás esa tendencia que tenía en el día de ayer. Se empezó a notar ahora. Y realmente se puede apreciar. Como no puede llevar. El vehículo Urser no lo puede manejar. Y su compañero de equipo también hace cuenta de él. Y todavía falta un poquito más de media carrera. Todavía falta un poquito más de media carrera. Y como habíamos comentado. Muchos autos comienzan. ¡Uy! ¡Trompo de Jacos! ¡Jacos! Es el que entra en trompo en este momento. Me daba la sensación. Venía peleando con Catalan Magny. Era uno de los pilotos. Cuando Di Palma llegó. Colas, cola del Chevrolet de Fontana. El Norval lo dijo. ¡Hasta acá! Sí. Está por salir Iván Ramos. Vamos a ver nuevamente la repetición. ¡Ah! Estaba lento Ferrante. ¡Ah! No, no. Está bien. Está bien. Estaba lento Ferrante. Se lo encuentran. Y por eso está el toque. Claro, y también tengamos en cuenta que es una curva de segunda. 450 caballos, obviamente, que el mínimo roce a la hora de acelerar te hace girar el auto. Con vueltas perdidas y el auto reparado, sale Ramos a la pista. El que entra a boxe es Leandro Moleto. Así es. Cuando hay seis décimas diferencias entre el primero y el segundo, el recontrol. Suena el teléfono. Suena el teléfono para el comisariaco deportivo. Porque, ¿qué pasó acá, muchachos? No, no. Hay una pérdida de velocidad de quien viene adelante. Sí, sí. Y como el catalán también se lo encuentra, ¿no? A la hora de acelerar se lo encuentra a Jacos. Para tenerlo en cuenta, entonces, será un llamado de atención para alguno de los pilotos en esta parte cuando Truco va. Truco quiere. A ver si puede. Porque Truco quiere, pero no le sale. En esta ocasión, cuando su compañero de equipo, Santini, ya empieza a estar en la cola de Sadoche. Lo empiezan a perseguir a Ursera. Claro, si los otros pudieron, yo también quiero, dice Castellano. Castellano está décimo. Truco está en el puesto número 11. Ambos por detrás de Ursera. Mientras tanto, vamos a comenzar la segunda mitad de la carrera cuando cumplan la Vuelta 13. Exacto. Controlada la carrera por Canapino. Una diferencia de seis décimos en la vuelta anterior. Pasan por la recta principal, dice el B-Power. Porque B-Power de Gerech, combustible oficial de la ACTC del Turismo Carretera. Bueno, de un segundo, uno que tenía Canapino. Se recorta Todino a siete décimas, lo decía Sergio. Pasamos ya a la mitad de carrera. El neumático empieza a levantar temperaturas. Empieza a consumir el combustible. Las tendencias de los autos empiezan a variar cuando lo seguimos a Mangoni. Lo viste a Mangoni. Cómo le costó que la trompa obedezca. No era una situación complicada para él porque venía solo en la pista. Pero ya comenzamos a ver desde afuera algunas situaciones muy particulares. La trompa desobediente de Mangoni, de Secherolet, del JP, que empieza a complicarlo. Que empieza, claro, a desgastarse los neumáticos. La trayectoria. Ve como Agrielo necesitó mucho más pista y dobló más cerrado Santero. Y eso es lo propio de la Pérez. Contesta Canapino. Le hace tres décimas de diferencia más a Todino de siete. Lo aumenta casi a un segundo uno. La lucha que vamos viendo, que vamos apreciando la televisión pública. Ahí están todos viendo el turismo carretera. La categoría más importante de la República Argentina. Después de haberlo superado a Urcera y a Gini Benvenuti del puesto siete, se ha convertido en las últimas dos vueltas en el piloto. Y el auto es más rápido de la competencia. Claro, ¿cuál es el problema? Que Benvenuti está cinco segundos y medio por detrás de la Ambeini en este momento. Y lo que decía Sergio, más allá de eso, es muy bueno el ritmo que está teniendo Benvenuti y Gini. Girando por debajo del minuto 29. Hasta el sexto puesto lo están haciendo por encima del minuto 29. Muy bueno para los pilotos de Torino. Agárrate fuerte con el carce. Te llevamos a Andoni. ¡Uy, Fontana y Serrano! ¡Fontana y Serrano! ¡Fontana y Serrano! Inconveniente cuando viene la punta. Señoras y señores, golpe de escena en este momento de la competencia. Tanapino, Todino y Mangoni son los tres que se van para el podio hasta el momento, pero todavía falta. Claro, estaban peleando por el puesto 35 y se están retrasando tanto Fontana como Serrano. Y veíamos esta alternativa en otra parte del circuito. Se enganchan, se enganchan. Y Di Palma... ¡Uy, cómo zafan! Y Di Palma que se corren ustedes, muchachos. Ahora Di Palma está a 32. Lambiris lo supera a Santero en este momento. Claro, cambio en la posición número 5. Lambiris lo logra superar a Santero. Lo decía muy bien el relator. Ahora aquí, con Camaraba, donde lo podemos apreciar. Por adentro, en el ingreso al clubón, excelente el uruguayo, ganando la quinta posición de carrera. Producto de esto que estamos hablando, los distintos radios de giros que hay que domar los autos. Hay que aguantarlos realmente. ¡Ah, Di Palma! ¡Ah, Di Palma cómo viene el cosito! Lo superó a Nolesi en este momento. Y ahora tendrá que ir a la casa del Chevrolet de las Toscas. Estoy hablando de Christian Ledesma. Ya está a 30. Ganó 20 lugares en 14 vueltas, cosito Di Palma. Sí, y Castellano que se desespera. Y Castellano que se desespera. Se le terminó la paciencia al de la obría. Porque está a Urcera. Porque no viene rápido realmente el man Urcera. Que sabemos que el potencial que tiene este piloto. Pero no lo puede llevar a ese vehículo en el día de hoy. Lo sacó la trayectoria. Le quiere emparejar la marcha a Castellano. Pero no encontró el hueco. Trata, trata de molestar. Trata de refrigerar. Trata de hacer su radio de giro. Porque el problema no es el motor. En la autoducera se desciende motor a motor. Son muy parejos. Sí, nuevamente excelente vuelta. 1, 28, 5, 68. Casi tres décimas más rápido que Canapino. Se acerca, pero está lejos de Santero. Lucha de motores también en Turismo Carretera. Por ejemplo, el de Solján que está por delante del de Yustos. Y vamos a ver quién va a prevalecer en esa lucha. Después viene Truco para tratar de hacer de las suyas. Y Ferrantes que viene el primero de Fontana. Ponto de Ferrantes también. Y Ferrantes también a la Leca. Y ojo con esta situación. Ojo con esta situación porque quedó en la tierra arada. Vamos a ver si puede salir el auto de las Toscas de Cristian Ledesma. Adelante está Canapino, segundo todino. Lo decíamos lo de Ledesma. Muchos problemas para este fin de semana. Lo decía él. Muchos problemas de freno. Principalmente con la ondulación del circuito que le hacía perder mucho. Ojo, dice Tenaglia. Ojo que Benvenuti fue un segundo 4 más rápido que Santero en la vuelta anterior. Sí. Y ahora le está descontando también. Cuidado porque Santero está sexto. Y Benvenuti séptimo cada vez más cerca del Mendocino. Y así nomás me lo dice Tenaglia. Se viene con todo. Se viene con todo. Viene rapidísimo Benvenuti. Entonces en este momento esa es la diferencia ahora. Vuelta 16. La vamos a seguir durante el desarrollo de la competencia. Nos lleva Santero. Claro, en tres vueltas que se han superado tanto Benvenuti a Urcera. Ha sido realmente muy rápido. Lo que le ha costado superarlo a su coterráneo. A su compañero equipo jugando. Vemos cómo se pasa Julián Santero. Un cachito en el tránsito de la curva número 2. Recto puesta a bordo del Mendocino volador. Y ahí lo vemos. El Mendocino es Santero. Es Julián este pibe que se destacó desde el karting por la fórmula. Por cada categoría. Pasó por el TC Mouras. Hizo el camino al turismo carretera. Hizo un gran trabajo en el TC Pista. Y acá está en la categoría que todos quieren. Que sueñan con correr el TC. La máxima. Y fíjense. Cada uno de estos participantes lucha. Cante de cada carrera para poder estar. Y ve a poquito de la mota. De la mota que venía con Candela justamente. Detrás de Candela. El que sigue avanzando a paso firme Giannini. Con lo que puede. Con lo que tiene. Pero después de haber cambiado motor y largado tan atrás. Giannini está a 25. Tenaglia. Veo bien. Di Palma 28. Sí, está a 28 Di Palma. Y sigue con su avance. Está detrás de Alan Franco Ruggero. Y ahí está el trabajo. Este es el titán de Recife. Ese es Agustín Canapino. Garante fuerte. Llegamos un poquito al limitador. Fíjense cómo pierde un poquito de carga en el tren delantero. Cómo llevó un cachito ancho. No va al piano. Vamos a Cruz. Vamos. Vamos. Lo rebajamos. Lo dejamos transitar con velocidad. Y ahora sí. Plena aceleración para Agustín Canapino, el piloto de Recife. Lo mismo. Fíjense. Puro tránsito. Pura velocidad. Oh, problema nuevamente para Valentín Aguirre. Sí. Y le des más boxes. Sí. Está bien. Aguirre que había arrancado muy bien el fin de semana. Escuchemos a Canapino. Todavía 6 en la 1. Casi podía afuera. Ah, lo veíamos. Viste que decíamos que se había ido un cachito ancho. Atención a esto, eh. Atención con posible aceite en la curva número 1. Benvenuti le recortó. En la última vuelta, siete décimas a Santero. La diferencia entre Santero y Benvenuti en una probable lucha por el sexto lugar ahora es de 12 minutos y medio. Y fíjate lo que perdieron. Tanto Todino como Mangoni en el parcial número 1, eh. Sí, pero. Cuatro décimas y ocho décimas. Pero se le vino Mangoni, eh. Pero se le vino Mangoni con todo. En cualquier momento podemos tener lucha por el segundo lugar, eh. Atención con esta situación. El de Rivera se va a tener que empezar a defender. Del piloto de Valcarce. Porque está tercero. Quiere más. Quiere el 1-2 para el JP. Y también quiere el Ambiris pelear la cuarta posición. Lo presiona Grelo cuando... A ver, Jacos. Ponte. Ponte. Ferrante. Jacos hoy. Está mal tren. Sí, esa es la tendencia. Obviamente un poquito más de freno para atrás. Fíjense cómo se bloquea el tren trasero. Por eso se le pone de costado. Está el aviso a todos los pilotos. Falta de adherencia al sector 1. Sí. Está en el Race Pro. Está en todos los monitores que tienen los equipos en los boxes. El sector 1 involucra recta principal y la curva número 1. Y clave para la tracción. Para el grip del neumático. No, y principalmente que es una curva de aproximadamente 210 kilómetros por hora, Fefo. ¿210? Ay, mamita querida. Arrrate fuerte cuando pasen por ahí. Porque está la falta de adherencia. Y eso, claro. El auto patina un montón. Y se tiene que cuidar otra vez. Maniobra defensiva para Urcena. Lo saca la trayectoria. Otra vez para un lado. Para el otro. El abarico hace Castellano. No encuentra el hueco. Se le termina la paciencia a Castellano. Llegó a boxes también de la mota. Muchos vehículos que tuvieron que ingresar a la zona de reparación. Va Castellano. Va Truco. Va Santini también. Cada uno por su posición. Le pegan el piano. Cortan esa curva para hacerla con más velocidad. No pudo Castellano en esta. No pudo Castellano en esta. Pero es ahora. Es ahora para Castellano. Va intentándolo por afuera. Le va a quedar la parte externa. Se pone de costado. No tiene pista. Se van aplaudiendo los autos. Y Truco. Tirate por adentro. Truco con Truco. Que vas a ganar una colocación. Le quedó por afuera. Espectacular lo de Castellano. Para hacerla paralela. Para que le quede la cuerda. La próxima variante. Va a superar Lucera. Truco también. Se puede tirar por el lado interno. No lo logra. Castellano sí. Se le terminó la paciencia. Y el de la Obería avanza en el clasificador. Queda clara la diferencia de velocidad de curva. Sí, sí. Entre un auto y otro. Y por eso la superación que logra Castellano para hacer el nuevo noveno de la competencia. Pero excelente lo de Castellano en la curva, en la horquilla. Porque transitar por afuera. Ganarle en tracción al Torino para poder superarlo en la otra curva. Fue realmente excelente lo del piloto. Mirá a Lambiris. Mirá a Lambiris. Cómo se le pega a la succiona. Abril. No se defiende. El de Radatili ahora. El de Chubut. Porque el uruguayo se vino con todo. Se puso picante la carrera sobre Finale. Le cambió la trayectoria. Se la cambia. Se la cambia. Y se la cambió. No le dio. No, no. Fue por lo tranquilo. Tranquilo. Porque Lambiris tiene con qué. Pero no pudo en esta. Da la impresión que tiene mejores neumáticos en esta altura de la competencia. Por eso puede intentar por otras trayectorias. Sí, se veía la tendencia. Erelo ya deslizando el tren trasero a la hora de hacer el quiebre hacia la derecha. Va intentándolo Mangoni. Busca la segunda colocación. Pero Todino sabe cómo mantenerlo detrás. Bueno, estamos vuelta. Diecinueve de carrera. De Benedictis con problemas. Inconvenientes para De Benedictis. Al pasto. Llevarlo a un costadito. Lamentablemente para él y para toda la gente de cochea. Y Mangoni. Y Mangoni que va detrás de Todino. Lo busca por todos lados. Decíamos, se mantiene en diferencia. Casi un segundo y medio con Todino. Entramos en la vuelta número 20 de la final del TC. Fíjense, un poquito más ancho Todino. Bien a la cuerda a Santiago Mangoni. Diferencias a simple vista se mantienen. Ahora sí. Fuerte frenaje. Mucha presión de frena en el inicial de Copa. De costado Todino. Salió muy lento de esta variante. Puede ser. Puede haber novedades. Puede Mangoni intentarlo. Se le pega la succión. Vamos a ver si la carga detrás de la cola de Todino. Justamente a ver si puede intentarlo. No, 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 no. No pudo Mangoni. No pudo con él de Rivera. Y la joyita se mantiene segundo. El JP Carrera que quiere hacer el 1-2. Todino sabe con este resultado. Se va como puntero del campeonato nuevamente. A todo esto Di Palma ya está a 25. Ganó 25 lugares en 20 vueltas en esta carrera. El más veloz en pista nuevamente en el minuti. Se pasó un poquitito. Va a poder meterle de la trompa. Cambia, 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 cambia. Cambia Mangoni, Mangoni, Mangoni. Mangoni es el nuevo segundo de la carrera. Y el JP 1-2. Es que veíamos la tendencia en Todino. Tanto en Todino se ríe Guillermo Ortelli. Tanto en Todino como en Agrelo dos autos Torino del Mackin Park. La tendencia decolan los ingresos. Por eso se tienden a pasar un poquito. Tienen que ir liberando volante para no poder entrar en trompa. Es quien tiene mejor auto al final. Sí, sí. Queda muy claro. A boxes Alan Ruggero y Norberto Fontana. Cuatro vueltas para el final. Recta principal nos lleva Lamberis. Lamberis que viene realmente muy rápido. Va a la casa de Aguero. Lo sacaba de la trayectoria. No encuentra hueco. Ojo, aviso. Para todo el mundo. Falta de ese sector 2. A esto tiene que ver con la curva 2 y la curva número 3 del Sarsado. Esto lo informa la dirección de Carrera y los comisarios deportivos. Sector clave para este circuito. Curva número 2, 60. Lo están transitando. A ver cómo la desarrolla Aguero. Cómo lo hace el Andri. Va, 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 va. Y emparejándole pareja, emparejándole pareja, empareja. Y esto cambia, esto cambia, esto cambia, esto cambia, esto cambia, esto cambia, esto cambia. Lamberis, Lamberis por adentro. Lamberis, el uruguayo. El subcampeón del TC demuestra por qué tiene el 2 en los laterales. Y avanza el piloto Lufto. ¿Cuánto? Aquí viene atrás, viene el ojo con Benvenuti, ojo con Juan Cruz, Benvenuti. Lo dice Tenaglia. Y si lo dice Tenaglia, Juan, dale la firma. Santero también viene rápido, no se puede defender más agreglo. Ahí va Benvenuti. Y Benvenuti que tire, 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 tire. Ojo, dijo Tenaglia. Se va a pasar un poquitito. No le puede hacer la tijera. Santero se puso más que linda la carrera del TC. En la vuelta 16, Benvenuti estaba 4 segundos por detrás de Santero. Y le veníamos con tanto del avance. Bueno, lo acaba de superar. Pero excelente lo de Benvenuti, ¿no? Un Santero fijándose mucho en lo que venía siendo Agreglo. Un Benvenuti sacándole el auto de los espejos, transitando por adentro, ganándole la sexta posición de carrera, perdón. 22 vueltas de 25. Porque pasa por la principal Agustín Canapino, segundo. Mangón y tercero, Todino. Todino que todavía le sirve ese resultado de esos puntos del podio. Y Benvenuti que vienen de Moriato. Y bienvenido en las cinco vueltas más. Para volver a tener la misma extensión que teníamos antes de la pandemia. Fíjense cómo se caen algunos autos, algunos protagonistas. Todino, Benvenuti. Torino, Torino. Primero y segundo en el campeonato. Mirá Bonelli. Mirá Moriati también que venía rápido. Lo decía Raffo. Y dos por uno. No, 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 no. Con Ciantini, sí. Con Bonelli, no, le dijo. El de Concepción del Uruguay. El campeón 2009. Que ahora se tiene que defender del chino Ciantini. También aparece Ponce de León. El León de Junín. Quiere rojir en Concepción. Sí, Moriati. Largo puesto 19. Está a posición número 14. Y lo persigue el local. Ahora el aviso es que ya no hay falta de adherencia. Ya está normal el sector número 2 del trazado. Este es el aviso que se le da a todos los participantes. Y Londero que lo sigue atacando a Candela. Después aparece Pernilla. Aparece Werner también. El Canario que se desespera también. Porque sabe que se le terminan las vueltas de esta carrera. Benvenuti pudo con Santero y también con Agrelo. Sí. Ahí está. Fíjense. Está detrás de Mauricio Lago. Miri. Le queda un auto por cazar. Creo que es lo máximo que puede aspirar Benvenuti en esta carrera. ¿Cuánto ha penado Benvenuti atrás de Lucera? Fueron casi 12 vueltas que le costó superarlo al Neuquino. Ahora ha avanzado muchísimo. ¿Cuándo? Santero. Santero lo persigue a Grelo. Entramos en la vuelta número 23 de carrera. Ya se empieza a sentir el desgaste mecánico. El desgaste de los neumáticos. Pero principalmente el desgaste físico. Pero el motor de Solván. Cómo se escapó la recta principal. Cómo se la dejó. Venía pegado prácticamente de Agrelo. Y ahora empieza el inconveniente de Agrelo. Lo decíamos. Tanto este sector donde viene a transitar Canafina en este momento. Ese curvón constante donde venimos casi 7, 8 segundos doblando. La verdad que te exige muchísimo tanto para brazos y antebrazos. El tubo. El tubo. El tubo quiere revancha de la serie. Se le estiraba por el lado interno. Y cambia. Y cambia. Y cambia porque el tubo quiso y pudo nomás. Lo superó en este momento. Ah, Santero. Y cómo viene Benvenuti. Se puso la sirena arriba como los bomberos. Exactamente. Y mientras tanto la mayor ventaja del líder sobre el escolta. Sí. La mayor ventaja de Canapino sobre el nuevo escolta que es Santiago Mangoni. Con un todino que se aferra a la tercera ubicación. Con un Gustavo Lema que dice, mirá, estamos haciendo el 1-2 que termine. Van a entrar en la última vuelta. Por favor, que termine. Está pidiendo todo el equipo de J.P. La hora. Pues va a decir el J.P. Van caminándose a la recta principal. Canapino también. Mangoni. Uno de Recifes. El otro de Baicar. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para esto. Para la última vuelta. Último giro de la competencia. Agustín Canapino se encamina a la victoria. Solamente tiene que hacer este giro. Quiere que la tercera sea la vencida. Peleaba la victoria en Viedma hasta que hubo una neutralización. La última y el toque con de Benedicti. Peleaba la victoria. De hecho, entró primero antes que nadie a la zona de boxe en Centenario. Y hubo una complicación en el cambio de neumáticos cuando quedó atorado detrás de Santero. Quiere que la tercera, que es Concepción del Uruguay, para él sea la vencida. Y ahora sí, todos ustedes, todos ellos a bordo de Canapino transitando los 1.500 metros finales. La tercera fecha del TC. Y ahí está Canapino. Atención a Recifes. Menos de medio circuito a partir de este momento. Atención a la quince. Toda la hinchada del Chevrolet. Viene el Titano. ¿Y este es el auto que va a ser reemplazado? ¿Este es el auto que espera por uno nuevo? No, no, no. Después de un rendimiento superlativo. Este es el auto que se había reparado después del accidente de Viedma. Dos curvas finales, FFO. ¿Cómo no te vas a emocionar, Lema? ¿Cómo no te vas a emocionar, Canapino? ¿Cómo no te vas a emocionar vos? Hinchas del Chevrolet. Canapino va a la victoria. Su último triunfo. El día del homenaje a Alberto Canapino en La Plata. En el inicio del campeonato 2021. Sí, Guille. Sí, Alberto. Para vos. Viene el Nene. Va a ganar Agustín Canapino. ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Agustín! El Titán de Recife Canapino. Apláudanlo a él. Apláudan al J.P. Y abrácense todos ustedes en los boxes. Porque realmente un 1-2 con Mangoni para destacar realmente. Excelente la carrera de Agustín Canapino dominando de principio a fin, manteniendo diferencias. Cerramos la final. Nos metemos con el podio. ¡Ganó Agustín Canapino en Concepción! A partir de este momento nos metemos con el podio, con todo lo que dejó. Y escuchamos la radio. ¡Gan, de Agustín! ¡Gan a todos! Gracias. Para vos, pa. Para vos. Te extraño un montón. Gracias, Gustavito. Gracias por aceptarme. Gracias por animarte conmigo. Gracias a vos, en serio, corazón. Gracias a todos. Realmente emocionante las palabras de Canapino. Sí. Podés ser hincha de él, podés no serlo, pero realmente emocionan. Soledad Solaro, voy con vos. Sí, porque acá estoy con los ganadores. Hicieron doble, chicos. Momento soñado. Sí, está. No, el ganador fue Agustín, segundo Santi. La verdad que súper feliz. Es la primera vez que me toca desde acá abajo. Y feliz por todo el grupo. La verdad, feliz por todo el grupo. Porque se ha armado un grupo increíble. Increíble. Y bueno, gracias a Gustavo que ha confiado en todos nosotros. Ahora hay que ver si Agustín Canapino te cede el auto en la pampa. Ya está todo arreglado. No sé si Agustín, pero a Santiago se lo vamos a caer. Gustavo Lema totalmente emocionado por esta victoria. Sí, la verdad que la necesitábamos. Cuando decidimos rearmar el equipo a fin de año, se formó este gran grupo. Feliz. Las dos primeras. Tenemos un gran potencial y lo pudimos demostrar. Y en este se nos da con 1-2. Así que feliz por Agustín. Reciente decía Agustín. Gracias por aceptarme. Sí. Feliz por Santi. Feliz por Guillermo en esta nueva función que realmente no para de sorprendernos. Es tan bueno abajo el auto como lo fue arriba. Así que feliz. Salud a toda mi familia. Festeje que se lo merece. Festeje a Ortega y usted también. Y sí, y sí se lo merece. Sí, más allá del gran potencial de los dos Chevrolet del JP Carrera, excelente lo de Santi y Mangoni también, estando a la altura. Todas las victorias son emotivas. Sí. Algunas más que otras porque se suele exteriorizar una historia. Así es. Pero vos como piloto lo sabés. Sí, sí. Todos los, y no solamente las victorias, los éxitos cuando alguien cumple sus objetivos. Porque los objetivos de algunos son correr. Los de otros es llegar. Los de otros es superar lo de la carrera anterior. O sea, esta es una historia que todos conocemos. Todos los éxitos que logran los deportistas tienen una historia detrás. Y suelen ser emotivas por distintos motivos. Fundamentalmente desde la parte sentimental. Por el esfuerzo, por lo que representan cada uno de estos resultados. Así es, realmente emociona todo el detrás que ya conocemos de la vida de Canapino. Y después de la primera fecha con lo que sucedió el accidente, después de Neuquén, donde se subió el podio, donde tuvo una clasificación fantástica en Neuquén en ese momento. Y se emocionó por la clasificación. Ayer lo decía Sergio, posición en clasificación número 2 en Neuquén. Posición, clasificación, perdón, número 2 en Vierda. Número 1 en Neuquén, número 2 en Concepción de Murugan. O sea, ganó las 3 series más rápidas. El festejo. Le pega al techo de su auto, de ese Chevrolet. Mira al cielo, mira arriba. Y no hay nada más que decir. Y ahora está en carrera. Está quinto en el campeonato y ya tiene la victoria que lo habilita a reclamar el título, si es que en la Copa es el que más puntos suma. Qué compañeros de equipo. Sí, sí. Realmente. Y qué momento de Mangoni, porque luchó un difícil 20-21 fue para él. Lo decíamos, devolverle con resultados la confianza de Gustavo Lema. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? El podio, está el podio, Titán. Si ya lo conocés, al podio. Faltan las notas. Primero Todino, 117 puntos y medio. Segundo Benvenuti, 107. Tercero Lambiri, 104. Cuarto Santero, 100 y medio. Quinto Canapino, 98. El sexto es Mangoni con 96 puntos. Séptimo Urcera, 94. Octavo Gini con 83 y medio. La carrera terminó así. Al podio, Canapino, Mangoni y Todino. Después Lambiri, Benvenuti y su avance. Luego Agrelo, Gini, Santero, Castellano, Juan Martín Truco. Completa los 10 primeros. Del 11 al 20, Urcera, Bonelli, Ciantini, Moriarty, Sponsi y Candela. Berni, Londero, Werner, Emiliano, Espataro, vigésimo. Del 21 al 30, Landa, Catalan, Magni, Giannini, Eberlindy, Palma y su avance. Mazacán, Enolesi, Rossi, Arduzzo, Juan Martín, Bruno, trigésimo. Del 31 al 40. Vean que hay 36 con el total de vuelta. Hasta Gastón, Ferrante. Después ingresaron a boxe y tuvieron complicaciones. Estos son los pilotos que abandonaron, que también fueron protagonistas. 50 en total para esta tercera cita. Senaria, se puede decir que la primera victoria de Agustín Canapino con el apoyo oficial de Chevrolet en el turismo carretera. Nico, vamos con vos. Sí, señor. Germán Todino. Llegó un momento que terminaste de buscarlo a Canapino porque la presión de Mangoni era muy fuerte. Te vas puntero del campeonato. Felicitaciones. Gracias, Nico. Buenas tardes a todos. La verdad que cansaba. No me quedó bien la puesta a punto del auto. Quedó muy de cobra, patinaba mucho. Creo que Canapino y Santiago tenían un auto muy superior a toda la categoría. Aceleraban y frenaban cuando ellos querían. Una equivocación me llevó a que me pase Mangoni. Una lástima. Ya después estaba cansado y decidí un poquito tratar de ir por la huella y tomar punto para el campeonato. Así que déjame agradecerle a todas mis publicidades, a mi equipo, a mi familia, a toda la gente que me está viendo. Espero que hayan disfrutado la carrera como nosotros. Gracias, Germán Todino. Le agradecemos al tercero. Lo llamamos, por favor, a Santiago Mangoni. Bueno, Santiago, verdaderamente un autazo. El tuyo es un nivel bárbaro. Pudiste servirle de escudero a Agustín sobre el final de la carrera. Lo buscaste con todo a Todino. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy feliz por la contundencia del equipo. La verdad que no es fácil hacer uno de LTC como está la categoría. En la serie no tuvimos el auto rápido. Tocamos algunas cosas en el chasis. Pedamos un salto. Diseñamos la carrera con Alchu, con Ariel, con Gisior Mortelli. Había que esperarla. Todino lo iba a correr a Agustín. Lo iba a gastar el auto. Nos salió bien el 1-2 para el JP. Increíble para mí. Seguir rompiendo barrera nuevamente dentro del equipo. Estoy muy feliz. Le quiero agradecer a toda la gente de Valcarce que me acompaña. A mi familia. A Julia, a Jax que me acompañaron. A Maxi, mi preparador, que estamos bien. Falta más mañana a las 8 estamos. A toda la gente, a todas las publicidades. Gustavo Le, a Mariela, a Sessioli, a Alchu, a Piatti, a Siquei, a Ustosi. A Pato, a Gastón, que son mis mecánicos. A todo el JP, a mi publicidad. La verdad que no me quiero olvidar de nadie. ¿Le vas a dar el auto a Ortelli ahora? A Gustavo Larribe por el casco, tremendo. Y bueno, no, después lo charlamos puerta adentro con Grise, que no, que no me saque el auto por una carrera. Le damos el mío, le damos el mío. Bueno, gracias Santiago Mangoni. Y a ver la gente, ¿cómo Grise? ¿Cómo es? Escuchá. Agustín Canapino. A ver. Ahí viene Agustín Canapino. Ganaste. Al fin. Escuchá la gente, escuchalo. Gracias. Gracias. Esa sonrisa me la tenés hace mucho. Hace un montón, Nico. Fueron dos años difíciles para Chevrolet. Nos tocó perdernos, andó muy bien Mariano con Ford. Vamos con todo este año, gracias a toda la hinchada de Chevrolet. Solo me salen de sí, gracias. Héctor Martínez Sosa, Héctor Fahín, dos personas para mí fundamentales. Desde que se murió mi viejo, que no me soltaron la mano nunca. Muchas gracias de corazón, gracias Heki. A todos los sponsors, a Gustavo Lema, que se animó a este desafío. Gracias de corazón, Gustavo. Felicitar a Santi. Se lo recontra, merece, terrible piloto. Me exige cada salida de pista un montón. Aparte de una persona excelente que la remó siempre. Felicitar a Germán. Gran carrera. Y bueno, teníamos un autazo. Un autazo, así que gracias a Ejel Sustosi, a Ariel, a Chupiati, a Chupiati, a Diego Delgado, a todos los mecánicos. Nada. Perdón si me olvidé de alguien. A Arrecifes, a mis amigos, a mi familia. Gracias. Una descarga enorme. Sí, se nota, porque la última vez que ganaste, que fue la primera fecha, aquella primera fecha en la plata, estaba de otra forma. Y todavía no habías podido ganar. Y verte así, que tu gente te ve así, fue impresionante cómo se vio la competencia este fin de semana. Así que imagino que el país fierrero, hincha de Churre, debe estar orgulloso de vos. Sí, aparte, me volví a sentir piloto. Puedo estar concentrado en lo que me gusta hacer, en lo que sé hacer. Y nos potenciamos mucho, mutuamente. El JP Carrera, que para mí era el mejor equipo de la categoría. Por eso los elegí. Tengo una gran relación con Gustavo, que me aceptó. Y creo que los dos nos hemos potenciado mucho. Santi también nos ha ayudado un montón. Porque es un gran piloto, que trabajamos juntos. Y gane quien gane, sabemos que hay que tirar siempre para adelante. Y esas cosas son difíciles de encontrar en un equipo y difíciles de realizar. Así que siento eso, estoy feliz, disfrutando otra vez. Como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Tenía una racha que me estaba volviendo loco. Pero bueno, creo que mi viejo me tenía preparado esta gran alegría. Seguramente así será, te está mirando, como siempre. Tenemos acá un premio para Agustín, ¿sí? Sí, felices por este primer puesto de Agustín. Desde Romm le entregamos este cheque de 300 mil pesos, nota de crédito. Que estamos seguros que vas a poder materializar a través de todas las agencias que forman nuestra red. Felicitaciones. Bueno, gracias, sponsor nuestros, Romm. Así que gracias. Morino el premio, vamos a usarlo seguro. Ahí pasó la palabra de Agustín Canapino, por favor, al podio, el ganador del TC, tercera fecha. Que vaya al podio y que sepa que está el profesor Tenaglia recontraduro en el día de hoy. Recontraduro está Tenaglia. Y en homenaje a Raúl Oscar Gatelet, que sabe la historia de los arrecifeños. Les cuento que esta es la victoria número 115 de los arrecifeños en el turismo carretera. Ganaron 15 pilotos distintos. Los 6 que están en actividad, los 6 ganaron. Esta es la número, una victoria más, la número 13 de Agustín Canapino en la categoría. Estamos hablando de una ciudad de 35.000 habitantes en la actualidad. Sí, sí. Me quedo con el abrazo entre Agustín y Guillermo Ortelli. En el fondo. Lo veíamos en el fondo. Y la felicidad y la sonrisa de Guillermo, ¿no? Por este presente. Desde abajo del auto, pero con la felicidad de hacer las cosas. A ver, a ver. Atento Tenaglia, atento. ¡Vamos! Bueno, pero la cámara no hizo mucho Tenaglia, ¿eh? No, no, no. Fue para la gente. Un 6, lastimos. Uf, durísimo Tenaglia. No, Todino sabe mucho más. A ver, ahora tiene que venir Mangoni. Y este sí. A ver, Santi, dale. Grítelo, grítelo. ¡Vamos! Uy, asusta Hulk. Es Hulk, exactamente. Bueno, un 8 y medio para él. 8 y medio, 8 y medio, Tenaglia. Está muy duro, Tenaglia. Viste que le dice, el mismo se dice Hulk. Sí. Tenía miedo que se enoje y se ponga verde. Y va buena también, también, también. Listo, perfecto. Y este, y este, que se desahogue, que grite fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos, carajo! Tenaglia. Rosando el 10 por... ¡Ah! Pero póngale 10, Tenaglia. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Rosando el 10 por todo lo que significa para él. Bueno, bueno. Y lo festeja con su público. Fede, vamos a dejarla ahí. ¿Cómo le va a poner 10? Rosando el 10. Bueno, bueno, pero póngale 10 si está cerca. No, no. No? No, él es, él... Falta el 10. Está bien, tranquilo. La perfección, la perfección. Bueno, está bien, está bien, está perfecto. Canapina en lo más alto del podio. Y la gente, la hinchada, el público que se hizo presente. Más de 45.000 personas en Concepción del Uruguay. Para vivir esta carrera, para vivir el turismo carretera. El TC. Escuchen. Segundo podio consecutivo para Germán Todino. No, no, segundo no. No, no, cuatro. Cuatro, sí. Claro, cuatro. Las tres de este año más la última de San Juan. Cuatro seguidos. No, tremendo. O sea, imagínate, Todino gana en San Juan el año pasado. Sí. Todino sale tercero en Viedma. Todino sale segundo en Centenario. Todino sale tercero acá. Tremendo. Por eso es el puntero del campeonato. Tremendo. Con 21 años, muchachos. 21 años y medio. Cuarto podio consecutivo. Realmente increíble. Él y el equipo también. En lo más alto del podio, Agustín Canapino. Con el premio a Grotoken también. El arte de ACTC Media TV también forma parte de estas transmisiones. Pero es así, porque el TC es una sinfonía. La sinfonía del TC. Disfrutar del TC, de la música y de Jean Payne. En lo más alto del podio, Agustín Canapino. Mira para un lado, tiene su compañero Mangoni. Lo mira para el otro y tiene un talento bárbaro. Esa cosita de Rivera, 21 años. Y se las trae. Se las trae realmente Todino, a tenerlo en cuenta ese pibe. En TC, en Concepción del Uruguay. En la histórica. Con un Canapino que sonríe, que festeja después de mucho tiempo. Con un Mangoni que vuelve el protagonismo. Y si quieren emociones, recuerden que el 17 de abril, la próxima del TC, en Toai, carrera despedida de Guillermo Ortega. Nicolás Neus, gracias, muchas gracias por todo el trabajo. Realmente estupendo lo tuyo. Perfecto, Fejo, te mandamos un fuerte abrazo. Acá estamos con Sole. Sole, una locura al público del turismo carretera. Impecable. Se extrañaba muchísimo esto. Agustín Canapino se lo merece. Todos los chicos se lo merecen. Pero recién lo dijo Agustín cuando estaba hablando con vos. Hoy volvió a ser piloto. Hoy le estaba esta victoria. Y a todos ustedes los invitamos a la próxima fecha en Toai, en la tierra del Calder, en Mis Pagos. Así es, nos encontramos el próximo fin de semana. Abrazo grande también para todo el país y para vos, Nano Escalada. Chau. Fede, muchas gracias. Lo mismo, gracias compañeros y me dieron el saludo de Benico para el gran Nano Escalada. Sergio Tenaglia, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Cómo no, con calma, para salir con tranquilidad de Concepción de Uruguay y buen viaje para todos. Paciencia, querés vivir los zonales, la esencia del automovilismo. Te espero la semana que viene también por la televisión pública a partir de las 11 el día domingo. Para disfrutar de lo que más amamos, automovilismo. Señoras y señores, chau. Hasta la próxima.